Los trastornos de ansiedad son un grupo de condiciones de salud mental que pueden causar ansiedad persistente e intensa y miedo en respuesta a ciertas situaciones, objetos o pensamientos. En este video te hablaré de los seis tipos de ansiedad que existen, pero antes recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, es una guía publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales. Los trastornos de ansiedad se clasifican en varias categorías. Según este manual, los principales trastornos de ansiedad incluyen. Número 1. Trastorno de ansiedad generalizada. Este está caracterizado por una ansiedad y preocupación excesivas sobre una variedad de eventos o actividades, que ocurren frecuentemente por lo menos durante seis meses. Ejemplo, María se preocupa constantemente por el día a día desde asuntos financieros hasta la salud de su familia, incluso cuando no hay una razón evidente para ello. Esta preocupación es tan intensa que le dificulta concentrarse en el trabajo y le causa insomnio. 2. Trastorno de pánico. Involucra ataques de pánico recurrentes y abruptos, seguidos por al menos de un mes de preocupación persistente sobre tener más ataques de pánico, o un cambio significativo en el comportamiento relacionado con los ataques. Ejemplo, Carlos experimenta ataques de pánico inesperados que incluyen palpitaciones, sudoración y un miedo abrumador a perder el control. Vive con el temor constante de tener otro ataque, lo que lo lleva a evitar situaciones donde cree que podría ocurrir, como lugares concurridos. 3. Agorafobia. Miedo o ansiedad intensos por estar en situaciones de las cuales sería difícil escapar, o en las que podría no haber ayuda disponible en el caso de desarrollar un ataque de pánico o síntomas de pánico. Ejemplo, Sofía tiene un miedo intenso a estar en lugares de los que podría ser difícil escapar, como el transporte público o espacios abiertos. Esto la ha llevado a evitar salir de casa siempre que es posible. 4. Fobia específica. Miedo o ansiedad intensos por un objeto o situación específica, como volar, las alturas, animales, recibir una inyección, etc. Ejemplo, Juan tiene una fobia intensa a las alturas. Incluso ver imágenes de lugares altos o subir a un segundo piso le provoca ansiedad. Esto limita sus actividades, como senderismo o visitar edificios altos. 5. Trastorno de ansiedad social o fobia social. Es el miedo o ansiedad intensos por una o más situaciones sociales en las que el individuo se siente expuesto a la posible evaluación por parte de otros, lo que le lleva a la evitación de tales situaciones. Ejemplo, Emma siente un miedo abrumador a situaciones sociales, como hablar en público o asistir a fiestas, por miedo a ser juzgada negativamente. Esto la ha llevado a evitar eventos sociales y a sentirse aislada. 6. Trastorno de ansiedad por separación. Miedo o ansiedad excesivos por la separación de aquellos a quienes el individuo está apegado, que es inapropiado para el nivel de desarrollo del individuo. Un niño de 8 años, Alex, experimenta una ansiedad extrema cada vez que se separa de sus padres, incluso para ir a la escuela. Llora intensamente y se niega a dejar a sus padres para evitar la separación. El DSM-5 también aborda otros trastornos relacionados con la ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, pero los clasifica en categorías distintas a los trastornos de ansiedad para reflejar mejor su complejidad y los hallazgos de investigación más recientes. Aunque la ansiedad es una reacción normal ante ciertas situaciones de la vida, cuando es excesiva o persiste más allá de las circunstancias estresantes, puede convertirse en un problema de salud mental que requiere atención. La buena noticia es que hay tratamientos efectivos disponibles, incluyendo terapia psicológica, medicación y estrategias de autoayuda, que pueden ayudar a las personas a manejar o superar estos trastornos. Recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.